Hola y bienvenidos a un vídeo tutorial del proyecto Intercity 15 sobre conceptos básicos de planificación urbana y desarrollo urbano. Se puede encontrar en Alemania terreno muy densamente construido. Aquí hay algunos ejemplos de Darmstadt. Hoy queremos tratar con la cantidad máxima permisible de uso del terreno, es decir, cuánto construir sobre cada propiedad. Las estipulaciones se encuentran generalmente en el Bebaungsplan. Puede determinar con Grundfläschensalen, Geschossfläschensalen, Baumassensalen, cantidad de pisos o la altura construible. ¿Qué instalaciones de construcción se tienen en cuenta y en qué medida se definen las normas de construcción del land? Por lo que la definición de los distintos land difiere en parte entre sí. Veamos los términos primero. El Grundfläschensal es la relación del área de planta baja de un edificio, es decir, el área delimitada por sus bordes exteriores con una superficie del terreno. Si divide la base del edificio a través del área del terreno, obtendrá el número de Grundfläschensalen. Por lo contrario, al multiplicar el área de trazado por el número de Grundfläschensalen, obtendrá el área máxima de planta baja permitida. Un decimal a veces acompañado de GRZ en una propiedad o en la Baukreutz indica el número de Grundfläschensal apropiado. El Grzossensal, abreviado como GFZ, es la relación de la suma de las áreas de la planta de un edificio, es decir, las áreas de cada piso limitadas por sus bordes exteriores con el área de la parcela. Un círculo o GFZ provee el número decimal en la Baukreutz del Bebaungsplan, indica el número de área del piso correspondiente. El Baumassenzahl, abreviado como BMZ, es la relación entre el volumen de un edificio cerrado por sus bordes exteriores y el área de la parcela. Un número decimal dentro de un rectángulo marcado con el sufijo BMZ en el terreno o en la Baukreutz del plan de desarrollo, indica el Baumassenzahl del edificio asociado. Esto es particularmente cierto en edificios comerciales, por ejemplo, almacenes indicados. GRZ y GFZ tienen la unidad de metro cuadrado entre metro cuadrado, mientras BMZ es metro cúbico entre metro cuadrado. Además de las áreas edificables o volúmenes por metro cuadrado de área terrestre, la cantidad de plantas y las alturas de los edificios se pueden especificar en el plan de desarrollo. El número de pisos indica la cantidad permisible de pisos completos, o sea, folgeschoss. El término folgeschoss se define en las normas de construcción del land, por lo que la definición en los diversos land difiere en parte entre sí. De acuerdo con la definición del GFZ es un piso, cuya parte superior del techo se extiende por en promedio más de un metro cuarenta sobre la superficie del suelo, y que tiene una altura de 2,3 metros en una superficie de más de tres cuartas partes de los pisos subyacentes. El número romano en la Baukreutz en el plan de desarrollo indica la cantidad máxima permisible de pisos completos. Si el número romano está encerclado, es obligatorio respetar el número de pisos. Finalmente, se pueden especificar la altura del edificio, la altura del alero y la altura de la cresta. De esto trata el videotutorial de las formas y las alturas de los techos. Estas definiciones se pueden leer con más detalle en la Baunürzungsverordnung. También hay definiciones para los límites superiores para el grado de uso estructural. Generalmente, no todas, pero algunas de estas estipulaciones están definidas en los planes de desarrollo. Esto deja un margen individual para el desarrollo de la tierra dentro de los requisitos legales. Por ejemplo, estos dos edificios tienen el mismo número de área base, pero un número de área de piso y número de piso diferentes. Por otro lado, estos edificios tienen la misma área de piso, pero distinta área de Grunfletchensal y número de piso. Excepto en los planes de edificación GRZ, GFZ y BMZ, también se pueden establecer en casos excepcionales planes de uso de tierra, que están determinados. Al configurar los planes de desarrollo, este requisito debe tenerse en cuenta. Además, la ordenanza de uso de edificios establece límites superiores para el grado de uso estructural, según el tipo de uso de construcción. El tema Bauflächen y Baugebieter será tratado en el siguiente vídeo. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.